Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Nunca te calles, explica lo que sientes, agárrame la mano, miremos siempre al frente Pues digan lo que digan, ello es lo diferente, todos por igual, tú, ten lo presente Abre tu corazón, usa tu mente, no pierdas la razón ante el indiferente Vamos a superarlo, a superarlo juntos, juntos para volar hasta el final del mundo Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Hablemos claro, el bullying es tortura, respetar al de al lado la gran asignatura Saquemos la basura de nuestro corazón Ni por raza, ni religión, ni orientación sexual Se mide la grandeza del alma, me sobran unos kilos Me pesan estas gafas, no me pongas al filo Respetemos un punto, te llevaré a volar hasta el final del mundo Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Juntos somos más, juntos, todos juntos, vamos a volar Hasta el fin del mundo, te doy mi amistad y mi respeto profundo Todo es por igual y al acoso no lo junto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.